Ahora Fino Lina para hacer un partido, ya le tiró larga Buscando la posición, quiere ganar Fasino, aporta el fregote, Fasino Me queda, aroce y mete el saco, otra vez para Fasino Mete el bajo, y se dice el rebajo Quiroga, acá por el otro, Fino Lina, Quiroga para finalizar Fasino